JFK, el valor de hacerlo juntos. Yo siempre he dicho que cada quien se busca su destino, si no hay razones, entonces porque siempre me buscas nomás, desde que te conozco, cuando dije que sí, he vivido contigo, y por mi mente no ha pasado, y para ser feliz te tengo que cambiar. Y por mi mente no ha pasado, y para ser feliz te tengo que cambiar. Celos, que siempre coincido en tu vida, esos celos son los que te roban tu felicidad. Celos, que siempre coincido en tu vida, esos celos son los que te roban tu felicidad. Celos, que siempre coincido en tu vida, esos celos son los que te roban tu felicidad. Celos, que siempre coincido en tu vida, esos celos son los que te roban tu felicidad. Celos, que siempre coincido en tu vida, esos celos son los que te roban tu felicidad. Me tiene mi nerviosa esa chistrita Oye, papo, el rey de ahí en la reducción ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, el rey de ahí en la reducción! ¡Ey! ¡Ey, el rey de ahí en la reducción! Si no es cojío, me toca para el otro tiempo comenzar Que el entreno ha venido Pero como ya ves, esto se va a acabar Aunque se nos cambia el destino Y nuestros corazones estarán la verdad Aunque se nos cambia el destino Y nuestros corazones te hagan la verdad Quien te ame y que sea más que lo mío Quien te ame para que mis besos vuelvas a olvidar Y si sabes que lo que impone sentido yo No te tienes el camino Y no tienes el camino Puedes empezar Hay que apuntar Lo que ganas no por dañar Y si, debes te engañar Y no te harás otra persona en mí Y la realidad Es que te pierdes con el que es a mí A mis manos te vas Y a todo lo traigo que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir No vuelves a conseguir ¡Gracias! 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 Esos celos, son los celos, esos celos, son los celos. Son los celos, esos celos, son los celos.